Marti, ahora viajarás al futuro para saber qué ha sido de nosotros y del mundo. ¿Cuándo exactamente, Doc? Esta máquina no es precisa, como comprenderás. Trae buena noticia, Marti. Lo intentaré, Doc. Tres, dos, uno. Porque si no, no estaremos preparados para tratar los problemas de salud pendientes de nuestro planeta Tierra. Hoy se cumple un año desde el fin de nuestro confinamiento, aquel día en el que pudimos salir a la calle. Hola, mami. Hola. ¿Tú no estabas jugando a la play? Además, ¿qué haces vestido así? Mira, vengo el pasado y el que hace las preguntas soy yo. Yo también. ¿Estáis todos bien? Sí. ¿Habéis salido a la calle? No. ¿Para qué? Aquí en casa se está bien haciendo pan. Pero mamá, si eres muy callejera. Y a ti siempre te gusta pasear y tomarte un vino. Uy, ¿es verdad? Bueno, pues a espaldarse, ¿vale? Una pregunta. ¿Dónde estoy yo? O sea, yo del futuro. Por ahí. En tu cara. En toda tu cara. Claro, que vuelves. Hola, yo. No te asustes, ¿eh? No, no, si yo no me asusto. ¿Tú tampoco sales a la calle? No. No te gusta apagar el baloncesto, que te dé el aire un poco. Sí, pero... ¿Sabes que está apagada la tele? Sí, pero las imágenes están aquí. Esto estar encerrado desarrolla mucho la imaginación. Así, entonces, si tienes tanta imaginación, te imaginas en el parque jugando con Sebas o comprándote un brownie que tanto te gusta. Te veo con mucha energía. Pues claro, es que tengo mucha energía y soy un poco hiperactivo. ¿No te acuerdas? Así eras tú. Venga, a mover el culo y a salir a la calle. Vamos, vamos, vamos. Y nosotros podemos... Por favor, vamos. La casa siempre va a estar aquí. Un gran paso para la humanidad. Venga, vamos, que no es tan difícil. Vamos... Ya está, por favor. Vamos, solo debes hacer así con el pomo y ya está. Hola, Doc. Marti, ¿qué tal te ha ido? El coronavirus ya es historia. ¿Y se puede salir a la calle? Bueno, pero esto va a que ayudar yo. ¿No querían salir? Mira, Doc, he aprendido una lección. La imaginación está muy bien, pero ¿sabes lo que hay que tener antes? Me tienes en ascuas. Ganas. Hay que tener ganas. Ya solo queda... ...dejar al oeste. No, Doc, eso no. Pero, Marti, tú misma has dicho que las ganas es lo último que se pierde. Papi, yo ya lo dejo. Y Marti y Marta. Yo ya me hago más cosas de estas. Me voy a jugar a la fiesta. Adeltamiento. 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 Gracias por ver el video.